Hola familia youtubera, que tal estáis? Pues como veis en el titulito de aquí abajo, hoy os traigo la disfruta box del mes de mayo que la verdad que trae cosas super interesantes ya sabéis que a mi cuando me llega la cajita yo la abro para ver si todo llega en condiciones y no llega nada roto así que nada, si queréis ver lo que contiene la cajita disfruta box de este mes tan solo, os tenéis que quedar aquí conmigo porque ya vamos a empezar dentro vídeo pues como veis por aquí tengo la cajita, la disfruta box que este mes viene cargadita, cargadita de cosas super interesantes así que nada, yo voy a ir sacando y os voy mostrando aquí viene el folleto que me lo pongo aquí de chuleta para ir diciendo los precios aquí viene esto de Helios, este panfletito de una mermelada de tomate que trae y vale, voy a empezar lo primero que saco es este jabón líquido con aceite de oliva virgen extra de la marca La Chinata y este jabón cuesta 4,85 y pone para una limpieza de manos diaria a la vez que protege y suaviza la piel dejándola a terciopelada y libre de impurezas y contiene 500 mililitros, voy a ver que tal huele, que lo que voy a hacer es desenrofcarlo así voy a ir más rápido huele muy muy pero que muy bien y la verdad que es bastante grandecito y está genial vamos a continuar con más cositas por aquí saco la mermelada de tomate de la marca Helios a ver, a ver, a ver si la veo, vale mermelada extra de tomate Helios 1,56 y nos pone la mermelada extra de tomate Helios es ideal para tomar en la clásica tostada combinar con queso, con carne, en ensalada o para hacer tus maridajes favoritos que rico madre mía riquísimo y pone 65% de fruta esta mermelada ya la estaré probando y ya os contaré si me ha gustado o no me ha gustado continuemos con lo siguiente que está aquí dentro perdonad por el ruido esto lo voy a dejar por aquí detrás y lo que saco, que esto es muy curioso que yo esto no lo había visto nunca es de la marca Albal y pone envoltorio de cera de abeja y esto cuesta 9,80 9,80 esto de aquí y pone para cubrir, envolver y almacenar alimentos reutilizable madre mía, tiene muy buena pinta la verdad y pone modo de empleo hacer una bola con el envoltorio de cera de abeja y utilizar el calor de las manos para amasarlo hasta que quede suave cubrir el recipiente o alimento que se quiera conservar y presionar suavemente para darle la forma deseada y nos pone aquí ventajes de Albal para conservar alimentos como fruta, verdura, pan, bocadillos o cubrir recipientes propiedades antisépticas gracias a sus ingredientes naturales reutilizable hasta 500 veces cuidado del producto para su lavado, enjuagar con agua fría, usar un poco de detergente si fuera necesario para recuperar la adherencia y eliminar arrugas colocar el envoltorio estirado en el horno a 85 grados unos minutos o sea, increíble una pasada, me parece súper 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 chulo o sea, genial y aquí nos pone los ingredientes cera de abeja orgánica algodón orgánico resina de pino no contiene aceite de jojoba y pone advertencia no se recomienda no se recomienda su uso con carne o pescado crudos ni con piña no usar con alimentos muy grasos evitar temperaturas por encima de los 30 grados madre mía, esto está genial y luego por aquí saco esta bolsa de papel esto de aquí de la marca Andy Bag y esto, bolsas de papel 100% compostables 1,80 1,80 y contiene una, a ver, una, dos, tres, cuatro contiene 10 bolsas de 10 litros y aquí nos pone las bolsas de basura Andy Bag que están compuestas únicamente de papel y son 100% compostables la base de la bolsa está reforzada lo que hace resistente y evita que gotee están especialmente diseñadas para la recogida de desechos orgánicos domésticos esto me va a ir genial porque a veces las de plástico son un poco rollo vamos a continuar con esto de aquí ladrón de manzana esta bebida de manzana que ahora mismo os digo el precio de la marca Cider ladrón de manzanas 1,30 cada latita y nos pone es la combinación perfecta de 7 tipos de manzanas dulces y ácidas que dan como resultado una bebida naturalmente refrescante sin gluten con un toque de gas y baja graduación 4,5 de volumen disfrútala con hielo y una rodaja de limón ¡ay, qué rico! o sea que esto lleva un poquito de alcohol vaya, lo estaré probando y os diré que tal esto ahora cuando ya venga la calor calor fuerte lo voy a estar probando porque tiene que estar bien rico por aquí saco esta leche de soja sin azúcar 100% vegetal de la marca Santal y ahora mismo os digo el precio y el precio es es de 1,39 y pone prueba Santal soja la bebida 100% vegetal que te ayuda a cuidar de ti y del planeta sin renunciar al mejor sabor ya que no contiene azúcar y está enriquecida con vitaminas y calcio además todos los bricks de Santal están elaborados con materiales de origen vegetal y contiene ¿cuánto contiene? ¡ay, no lo veo! un litro un litro, ¿vale? y nos pone sin azúcar 100% vegetal bajo en grasas bajo en sal fuente de calcio vitaminas A, B, C, D y E y alto contenido en proteína naturalmente sin lactosa sin conservantes sin colorantes vamos a continuar luego por aquí saco esto de aquí de la marca esencia con gas y esto son unas bebidas con gas de limón y de naranja y cada una cuesta 0,65 céntimos y es de la marca San Benedetto y pone nuevo refresco con gas elaborado con un 10% de zumo de fruta de origen identificado agua mineral y sin azúcares añadidos disponible en dos sabores naranja con certificado IGP cítricos valencianos y limón de la huerta de Murcia con una fresca nota de menta tiene que estar riquísimo también continuamos con esto de aquí que esto sí que es verdad que venía un poco mal pero bueno es de la marca es de la marca Nestlé Nat, granola chocolate y fresa son unos los voy a enseñar mejor son unos cereales como estaréis viendo y cuesta 3,75 nos pone nat, granola chocolate y fresa nuevos y deliciosos cereales para el desayuno de Nestlé hechos con ingredientes de origen natural avena integral como ingrediente número uno piezas de fruta piezas de frutas y chocolate endulzados con miel y zumos de fruta naturalidad endulzado que me he ido otra a la misma línea naturalidad sabor y múltiples texturas en una misma receta y pone delicioso psiconutriscore B y nada pues tiene buena pinta ya os he dicho el precio 3,75 continuemos continuemos con el tomate este de aquí de la marca Solis que nos pone tomate frito estilo casero 1,45 y bueno pues una salsa de una salsa de tomate al estilo casero con cebolla de aceite de oliva ideal para preparar las recetas favoritas que tengamos con 100% ingredientes naturales y con tomates de cultivo sostenible de Las Vegas de Guadiana y nada ya estaremos probando este tomate casero que ya sabéis que a mi el del Lidl es el que más me gusta pero bueno luego de la marca Frost este lavavajillas concentrado de frambuesa y pone extra desengrasante y ahora mismo os digo el precio también lavavajillas de frambuesa 2,69 de la marca Frost y pone Freud lavavajillas a mano frambuesa elimina eficazmente la grasa incrustaciones y también la suciedad más persistente su fórmula concentrada con vinagre de frambuesa desengrasa sin esfuerzo dejando la vajilla brillante tiene un perfume agradable y fresco a frambuesa fórmula sin microplásticos delicada con la piel pH neutro y dermatológicamente testada además está certificada por E.U.E. Ecolabel y el envase 100% de plástico reciclado y 100% de plástico reciclable y lo quiero oler a ver que tal mmm que bien huele huele a frambuesa huele super super bien y yo la verdad que de la marca Frost no he probado nada nunca y aquí también nos trae un panfleto de esto de esto de lavavajillas de Frost y por aquí saco esta otra pasita de aquí perdonad por el ruido esto lo voy a estar dejando por aquí os saco esto de aquí vale que a mi me ha tocado tomate natural y bueno son pues tomate para las tostadas de la marca Iberitos y bueno os voy a leer un poquito cada uno cuesta 1,55 y ponen Iberitos tenemos más de 60 sabores de patés y untables carne, pescado, quesos y ahora además sin lactosa sin gluten y con una amplia gama 100% vegetal tienes que probarlos y nada serían estos dos de aquí y por último os enseño esta pasta de aquí de lenteja gallo nature 100% legumbres 1,50 y pone llega la nueva y deliciosa manera de comer legumbres que gusta toda la familia elaborada 100% con legumbres tiene un único ingrediente y es pura proteína vegetal y rica en fibra hierro y magnesio descubre nuestras variedades hélices 100% lenteja roja macarrones 100% guisantes hélices 100% garbanzo y fideos 100% garbanzo es esto de aquí y trae 250 gramos pone alto contenido en fibra y proteína y bueno y aquí pone una receta wok de verduras con lentejas rojas saltea zanahoria cebolla tierna mesetas y calabacín con aceite de oliva añade las hélices cocidas a la sartén con las verduras junto con cebollino fresco picado ralladura de cítricos y salsa teriyaki añade un huevo frito y mezcla bien vaya tiene que estar buenísimo y esto pues es un plato de pasta supongo que esto será para una persona pero vaya a mi me da para dos para mi y para mi madre sinceramente así que nada esto es lo que contendría la disfruta box de este mes que la verdad que hoy ha venido cargadita de cosas interesantes y la verdad que ya he estado probando muchas cosas de las anteriores y me han gustado muchísimo no sé si estos tipos de vídeo os gustan o no porque la verdad que en las visualizaciones noto que no os convencen mucho pero ya sabéis que mi canal es de todo un poco de maquillaje de hauls de ropa de cajitas de estas de alimentación de la compra semanal y bueno que si os gusta pues me lo podéis dejar por comentarios y si no os gusta pues no pasa nada tampoco que yo lo entenderé y nada familia que si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis me tenéis que regalar un dedito arriba por aquí abajito os podéis suscribir a mi canal que es totalmente gratuito recordad activar la campanita para que youtube os notifique cuando subo vídeo y ya sabéis solo nacen héroes en tiempos de guerra y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego mua y ya sabéis y ya sabéis y ya sabéis